¿Más trabajo? Hace más de 30 años, una batalla entre la humanidad y los robots comenzó. Los robots originalmente sirvieron a los seres humanos, pero un día se volvieron contra ellos por razones desconocidas, formando la mayor parte del ejército rebelde de los ómnicos. En respuesta a la amenaza, soldados, científicos, aventureros, prodigios, un escuadrón internacional de héroes se formó para devolver la paz a un mundo devastado por la guerra. Overwatch Juntos pusieron fin a las crisis y mantuvieron la paz en las décadas posteriores, dando pie a toda una era de exploración, innovación y descubrimiento. Después de un largo periodo de paz, el mundo perdió una vez más su unidad, y los conflictos surgieron de nuevo. La culpa de este repentino brode fue colocada sobre Overwatch, y después de obtener el apoyo suficiente, la Ley de Petras, un acto que prohíbe todas las misiones organizadas llevadas a cabo por Overwatch, se aprobó. Overwatch se disolvió. Y ahora, los problemas han vuelto. ¡Alguien tiene que hacer algo! ¡Tenemos que hacer algo! Podemos marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora, más que nunca. ¿Estáis conmigo? Incluso si sacrifico mi cuerpo, nunca sacrificaré mi honor. El cíborg Genji Shimada pudo reconciliarse con el cuerpo mejorado que una vez rechazó, y al hacerlo, descubrió una humanidad mayor. Como el hijo menor del amo del clan Ninja Shimada, Genji vivió una vida de lujos y privilegios. Los negocios ilegales de su familia le interesaban poco, y aunque se destacó en el entrenamiento ninja, el cual también disfrutaba, pasaba gran parte de su tiempo llevando una vida de mujeriego. Muchos en el clan consideraban que el despreocupado Genji era una carga, y se resintieron con su padre por consentirlo y protegerlo. Luego de la muerte del líder del clan, el hermano mayor de Genji, Hanzo, le exigió que tomara un papel más activo en el imperio de su padre. Genji se negó, y esto enfureció a Hanzo. La tensión entre los hermanos se volvió una confrontación violenta que dejó a Genji al borde de la muerte. Hanzo creyó haber asesinado a su hermano, pero Genji fue rescatado por Overwatch y por la intervención de la doctora Angela Ziegler. La fuerza de seguridad global vio a Genji como un recurso potencial en sus operaciones para combatir al clan Shimada. Como las heridas de Genji lo habían dejado al borde de la muerte, Overwatch se ofreció a reconstruir su cuerpo a cambio de su ayuda. Fue sometido a un proceso extenso de alteración cibernética, que mejoró su velocidad y agilidad naturales y aumentó sus habilidades ninja superlativas. Transformado en un arma viviente, Genji tomó como suya la tarea de desmantelar el imperio criminal de su familia. Pero a medida que pasaba el tiempo, Genji sintió una guerra cada vez mayor en su interior. Se sentía asqueado por las partes mecánicas de su cuerpo y no podía aceptar en lo que se había convertido. Cuando completó su misión, abandonó Overwatch y vagó por el mundo en búsqueda de sentido. Caminó sin rumbo por muchos años antes de cruzar su camino con el monje ómnico Geniata. Aunque en un principio Genji rechazó la sabiduría de Geniata, el benevolente ómnico no se rendiría. Con el tiempo, Geniata se convirtió en su mentor y bajo el tutelaje del monje, Genji reconcilió su existencia dual como hombre y máquina. Aprendió a aceptar que, aunque tenía un cuerpo cibernético, su alma humana estaba intacta y pudo ver su nueva forma como un regalo y una fortaleza única. Ahora, por primera vez en su vida, Genji es libre. Ni él mismo podría decir a dónde lleva su camino. Existe un corto animado de Genji que la verdad es que no tiene desperdicio, os lo dejo en la descripción y hasta el día de hoy aún no ha salido ningún cómic gratuito de Genji, pero nada más salga, también os lo dejaré en la descripción, aunque salga después de que publique este vídeo. ¿Qué os ha parecido el trasfondo de este personaje? ¿Os mola o qué? No te olvides de darle a me gusta si te ha gustado este vídeo, suscríbete si quieres ver más vídeos. De este estilo, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós. ¡Que el dragón devore a mis enemigos! ¡Mueva el acero de Dios Dragón!